Buenos días, ¿cómo estás? Rodrigo, Martita, ¿cómo estás? Es un tema que genera mucho conflicto en la pareja, es una realidad, porque el sentirse rechazado hace que uno se sienta lastimado, nos ataca nuestra autoestima, nos hace sentir mal, ¿qué tenemos? ¿no sirvo? ¿no soy atractivo? ¿no soy atractiva? Entonces genera muchas dudas y genera muchas ideas como, ¿qué me pasa a mí? Pero el rechazo sexual o la falta de deseo de sexo no solo implica un rechazo hacia la persona, también pueden implicar muchos otros tipos de situaciones psicológicas o físicas. Quizá de las primeras cosas que uno piensa es, me están poniendo el cuerno, ya tiene alguien más con quien tener sexo y por eso no quiere tener sexo conmigo, es lo primero que todo el mundo piensa. Usualmente pasa eso, pero... Pero puede ser otra cosa que no tenga nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo no había pensado, yo no había pensado, bueno, el rechazo puede ser orden emocional, orden hasta químico, pero psicótico, no me lo había pensado, ¿no? Es decir, me está engañando con alguien. Sí, claro, es que si tú llegas, si tu hija te dice, no gracias, a que un hombre diga que no gracias, es que pues ya viene muy servido, ¿no? No necesariamente, puede venir muy cansado, muy preocupado por dineros. El estrés. El estrés es uno de los elementos que más alteran el deseo sexual. Baja la testosterona. Baja la testosterona. O sea, es un tema químico, ¿no? Es un problema químico, ¿por qué? Porque su mente está en otra cosa. No está en hacerle caso al deseo en sí. Su mente está en situaciones, por ejemplo, de dinero o simplemente en el enfrentamiento al tráfico. Sí, ¿y qué hacemos? O sea, si ya nos encontramos en una de esas circunstancias en donde nos rechaza la pareja por alguna razón, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir, Janet? Lo más importante, como lo hemos venido diciendo, es la comunicación de la pareja. Si nosotros lo enfrentamos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Por qué no tienes deseo? Tanto para uno como para otro. Y entonces podemos hablar en lugar de sentirnos rechazados, en lugar de sentirnos de alguna manera heridos, ¿sí? Pues yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a hablar. El hablar en la pareja y en la intimidad es lo que nos da la relación, es lo que nos permite realmente unirnos. Claro. Porque la vida no es parejita. Hay momentos en que estamos arriba, hay momentos en que estamos abajo. Claro. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la comunicación y el enfrentamiento al problema es lo único que nos puede rescatar. Nos relaciona. Así es. Y que en un momento dado, si uno puede asistir con un médico, por ejemplo, los problemas hormonales están a la orden del día. Y nosotros podemos creer que no, pero entre los 30, desde los 30 años nosotros empezamos a envejecer, desde los 30 años empezamos a mermar nuestras hormonas. O por ejemplo, también hoy en día el exceso de ejercicio hace que tampoco tengamos deseo sexual. Claro, eso es muy interesante. Pero además puede que ni tú lo sepas, ¿no? O sea, a lo mejor tú me preguntas, ¿qué tienes? Y yo te digo, nada. A lo mejor yo creo que esa cosa que no siento deseo es porque ese día no tengo ganas y en realidad traigo un rollo hormonal ahí desajustado. Así es, así es. Y entonces la única manera en una pareja que se apoya es decir, bueno, ¿qué te pasa? Claro. Si fuéramos tú y yo el caso y entonces me rechazaste, ¿no? Lo mejor sería decirte, oye, Marta, me siento lastimado que me rechaces. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? O ¿por qué me rechazaste? Hay algo que estoy haciendo, hay algo que te hice, ¿no? Una de las cosas importantes en las relaciones íntimas. Vamos al doctor, hacer un conteo hormonal. Sí, una de las situaciones importantes es el poder, por ejemplo, los malos olores. Es algo interesante. Has hecho mucho énfasis en eso. Sí, sí. A mí me hace que a mí no me gustan los malos olores. No, ya me tocó un zorrillo. Bueno, una gente que esté, por ejemplo, que esté sudada, no creo que sea agradable. No se atoja, claro. O una persona que tiene mal olor de boca, tampoco. ¿Cómo lo vas a besar? O ¿cómo la vas a besar? O sea, son elementos físicos que de alguna forma generan el no deseo. Pero cuando existe el no deseo no solo es una situación de rechazo. Hay que investigarlo a través de la comunicación. Siempre, siempre ver primero, poner siempre el beneficio del otro por delante, ¿no, Marta? Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Pero siempre opinamos, antes de nada, ya estamos haciéndonos una novela. Sí. Y es que yo siempre digo en pareja que cuando uno asume, se equivoca. Es verdad. Cuando uno asume, se equivoca. Qué buena frase, ¿no? Buenísima. Así es que a lavarse los dientes. A bañarse, a oler bonito. Si queremos tener una buena sesión amorosa. Con Janeth, ya saben, se tienen que bañar, señores. Se tienen que bañar. Y a ser sinceros, porque a lo mejor dices el típico, ay, me duele la cabeza y no te duele la cabeza. A lo mejor te dolía. No, porque la mujer en cierta manera somos muy rencorosas y llevamos a la cama nuestros conflictos de dinero. Es el castigo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esa no es la medida. Mejor hay que acudir con un profesional, ver qué es lo que nos está pasando, por qué la relación se está deteriorando, para evitar la infidelidad. Y es importante porque a lo mejor usted dice, ay, bueno, ¿qué más da la relación sexual? No, pues yo creo que es una de las causas que pueden llegar al divorcio, ¿no? Yo considero que la relación sexual en una pareja es vital. Claro. Janeth, como siempre, un deleite tenerte aquí y estar platicando de estos temas. Es importante estar con ustedes y que nos tomen en cuenta y que nos hablen a nuestras redes sociales de infidelidad.com.mx y estamos en contacto para aquello que todos... Me parece muy bien. ¿Y les parece si me acompañan con Luis? Vámonos. Que tiene algo muy interesante, ya sabes. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.